Cuando uno encuentra los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes y la gente que es la pata más importante de la mesa y todos juntos con una gran alegría y con marcas nuevas, con la marca Hummel que nos va a vestir a partir de ahora, con Orbeez Seguro que nos va a dar el respaldo de ser el principal sponsor, la verdad que estamos muy felices, bueno de cara a una temporada que estamos todos muy ilusionados. Orbeez hace rato que está en el ambiente futbolístico con varias remeras en varios clubes y hace un tiempo que veníamos hablando con Banfield para tener la posibilidad de ser main sponsor, bueno llegamos a un lindo arreglo y la idea es acompañarlos durante todo el año, así que para nosotros es un honor y un orgullo estar con el más grande de Zona Sur. ¡Gracias!